¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente para charlar sobre el automóvil y su tecnología. El tema del que vamos a hablar hoy es un tema que ya lo hemos charlado, pero todo tema que se toca sobre el automóvil en realidad deja mucha tela para cortar porque la tecnología avanza, cambia y cada elemento del automóvil tiene una concepción tecnológica que, como les digo, da para charlas bastante más largas, pero la idea de estos micros es darles pequeños tips para que ustedes conozcan las características de los componentes del auto. Y el tema, como les decía, que vamos a charlar hoy es el de la bujía de encendido, que ya lo hemos charlado en varias oportunidades, pero hoy vamos a hacer foco específicamente en el grado térmico de la bujía y qué es el grado térmico de la bujía, porque también ustedes lo deben haber escuchado nombrar. La bujía es un elemento que, como todos los elementos del auto a lo largo de estos últimos años, la tecnología la ha transformado en una pieza muy durable y, como yo siempre digo, los mayores recordarán que hace unos años atrás cada 10.000 kilómetros era inexorable hacer una afinación del auto y con la afinación se iban bujías, platinos y condensador. Bueno, era un trío que marchaba junto cada 10.000 kilómetros. Hoy una bujía puede durar 40, 50, hasta 60.000 kilómetros sin necesidad de reemplazarla y sin que el auto falle. Esto es gracias al avance en la tecnología de los materiales. Hoy hay aleaciones muy nobles que hacen que los electrodos que soportan la chispa se degraden después de muchísimo tiempo. Uno de los últimos hallazgos en cuanto a fabricación de electrodos es elitrio, que así se llama, un material metal raro, muy noble, que le aumenta la durabilidad de las bujías considerablemente. Y como les decía, uno de los detalles técnicos de la bujía a tomar en cuenta cuando la bujía es colocada en el auto es el grado térmico. ¿A qué se llama grado térmico? Bueno, ustedes saben que la bujía es la encargada de producir la chispa que enciende la mezcla de combustible y aire que está dentro del cilindro. Por lo tanto, soporta temperaturas que son realmente altas. Depende de los autos, depende del tipo de motor del coche. Hay autos que tienen altísimas temperaturas, sobre todo los coches de alta performance. Levantan altísimas temperaturas, como les decía, en la cámara de combustión. Y coches de una gama más baja, esa temperatura es más baja. Entonces, de acuerdo al tipo de motor, es el grado térmico de la bujía. El grado térmico de la bujía está incluido dentro de la denominación de la bujía. Y cuando el grado es más grande, la bujía es más caliente. Y cuando el grado es más bajo, la bujía es más fría. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, una bujía caliente o fría depende de la capacidad que esa bujía tenga de disipar calor. Si ustedes tienen un motor de alta performance, con altas temperaturas de funcionamiento, deben colocar una bujía fría. Se le llama fría porque tiene la capacidad de disipar rápidamente el calor. Si ustedes tienen un motor que no es de alta performance, que es un motor convencional, necesitan poner una bujía más caliente. ¿A qué se le llama más caliente? Bueno, esto es una bujía que no disipa tan rápidamente el calor, mantiene el calor y esto ayuda a que la mezcla de combustible sea mejor. Por eso cuando uno cambia la bujía, no es simplemente que la bujía sea nueva o que la rosca enrosque en el lugar donde va. Tiene ciertas características que el fabricante, el ingeniero que la diseñó, el motor le ha dado y esa es la que tenemos que cumplir. ¿Qué pasa si hago lo contrario? ¿El auto no va a andar? Bueno, sí, va a andar, pero ¿va a andar bien? No, va a andar mal. Porque si yo pongo una bujía caliente en un motor que necesite una bujía fría, esa bujía va a estar en un medio de muy alta temperatura y probablemente se deteriore rápidamente hasta que se lleguen a derretir los electrodos. Si pongo una bujía fría en un motor que necesite una bujía caliente, esa bujía nunca va a levantar buena temperatura, la mezcla de combustible no se va a quemar del todo y va a empezar a formar hollina en la bujía. Y ahí la importancia de colocar lo que hablamos siempre, lo que el fabricante pide. Ellos son los que mejor nos pueden decir qué tipo de bujía va a llevar nuestro automóvil. Les recordamos nuestros medios de comunicación. Nuestros teléfonos son 410-3707 y 410-3708. Estamos en la web con nuestra página www.neumax.com.ar Tenemos nuestra página en Facebook, nuestra página en Twitter como Neumax. Así que los medios de comunicación son variados y esperemos que se comuniquen con nosotros a través de ellos. Muchas gracias. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Michelli. Avenida Libertado 5.641. Avenida Libertado 5.641.